En la casa de la jugada de contragolpe, más la maneja Pochettino, centro-atrás, en la misma línea, rebota en Asman y Estefanelli. Anota el primer gol del partido, el gol de la Alcona ahí en Fortín, sorpresa, entre la gente del Fortín. Joga el centro, Asman y el gol. Contragolpe fulminante, no hay defensa de Vélez, ya como habíamos dicho en la previa, es bastante permeable y muy distraída, ¿no? 1-0. Bueno, acá va la gran jugada de Matías Vargas, realmente un golazo porque le pega a los Romarios, a los Chapulis, miren. De puntín, hace rato que no se ven jugadores así, hay varios que están haciendo, ¿eh? Pero hay que tener mucha calidad, mucha técnica para hacer esta jugada a dos pies y después, para sacarla con toda la fuerza y la potencia y de rastrón, la mete de puntín a los Chapulín Romario, un golazo realmente de Vargas, ¿eh? Acá va el remate de Caire, no puede el arquero, si quiere agarrar la cabeza el arquero Rossi porque ya había tapado uno y acá casi agarra el segundo. Este se ha adelantado, y bueno, creo que si la sacaba iba de vuelta al penal, así que sobre la horas en descuento, para romperme el pronóstico, gana el des. Bueno, acá va la jugada, nadie tiene Silva y le pega un derechazo, nada para hacer para Pelegrino, que recién había tapado una persona a pelota a Pertolo, pero acá el pelado, ¿eh? Uno de los goleadores del torneo, 6 goles tiene ya Silva, ¿eh? Muy lindo gol de derecha, el escobor de Boca Juniors. Muy lindo remate, ya nota el primer gol, Arsenal 0, Banfield 1, Silva. Bueno, acá una de la jugada insólita, estaba lesionado el arquero, se la tira para atrás, encima mal parado, lesionado, encima el defensor se la tira, sabiendo que está lesionado, hace un pif de aquellos, Pelegrino, miren lo que hace. Ya lo había dicho en la previa, que es un peligro, Pelegrino, ¿no? Pelegrino, no Pelegrino. Insólito, el gol de la... Encima, lesionado, no salió, o sea, se lesionado, no sabemos bien, pero insólito el gol, es un blooper insólito, insólito. 2 a 0. Bueno, acá, de derecha Bruneta, rebota en un defensor, Juan Bruneta, rebota en la cabeza y se le mete a Hilario, que no tocó ninguna pelota. Bueno, acá llega el centro de la derecha, la cabecea de Erbiti o la medio la deja pasar y Sporle que meta, pim, pam, pum, pim, pam, y le mete la derechazo, o el derechazo mejor dicho. Y el jugador, el juvenil, anota su primer gol en primera, pum, pum, pim, pum, pam, que no la agarro, que la agarré y la maté a guardar. 3 a 1, Banfield, frente Arsenal, en el viaducto, Sporle.